Para sumar o restar varias fracciones podemos aplicar el método de mínimo común múltiplo pero hay un método más rápido que es el que explicaremos ahora con mínimo común múltiplo abajo en la descripción o pantallas finales bien, primero multiplicamos los de abajo, este es el método rápido 4 por 5, 20 y por 3, 60 ahora este 60, divide los de abajo, 60 entre 4 es 15, 15 por 3, 45 baja el más, ahora 60 entre 5 es 12 y 12 por 3, 36 baja el otro más, ahora 60 entre 3, 20 y 20 por 1, 20 sumamos lo que está arriba, 45 más 36 más 20 es 101 y como este no se puede simplificar con 60, entonces ahí termina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!